Hola a todos soy TechHaw y bienvenidos de nuevo al canal. En la ciudad se han vuelto locos. Todos los zombies corren ahora. What the fuck? Vamos a ver que es nuestra amiga Jen. Con esa voz tan profunda que tiene. ¿Qué tienes para mí? Dime que tienes ahí un beaker, va. Si tengo un beaker para ti, tío. Todo tuyo. No. No lo tiene. De hecho no tiene nada que valga la pena, la verdad. Sí, tiene una pala de acero de nivel 6, pero vale 11.000 pavos. 11.000 pavos no voy a gastar yo en eso. Ni de coña, estamos locos. 11.000 pavos, dice. Cooling Mesh. Ya llevo uno de estos. Podría comprar otro. ¿Por qué no? Resiste el calor. Está bien. Con el de grano. Pólvora. Sí, pólvora. Sí, te lo compro. Venga, es barato. Cemento. Cemento tengo un montón. Ahora mismo la verdad es que no me hace falta. Y el hormigón sí que te lo compraba. Lo que pasa es que, claro, es que... Son 3.400. Si me lo puedo hacer yo también y además muy fácil. Pues una cosa como esto, que esto es más complicado de hacer. Esto sí que te lo compro. Porque es complicado. Pero el hormigón... Es que me da cosilla. ¿Cuánto me sale todo el hormigón este? 3.000. Ahí me duele, eh. Gastar 3.000 de hormigón en eso, tío. De verdad que me duele. Me duele mucho. Prefiero gastar 3.000 en munición. En eso no me duele, ¿ves? En munición no me duele gastarlo, tío. Cartuchitos. Vale. Y algo más que valga la pena. En decoración varios tiene cerveza. Cojonudo. Sí, señor. Vale, echemos un vistazo rápido a todos y nos vamos al otro vendedor. De camino a la ciudad. Comida, carne y huevo. Me voy a llevar un montón. Y el maíz es tan barato que hasta te voy a comprar el maíz. Y fíjate lo que te digo. Y pastel de... También te compro pastel de moras. ¿Por qué no? Bueno, ya lo estoy pensando, eh. Venga, te compro uno, va. Va a comer. Que luego me entra la hambruna. Ya me conozco. Claro que sí. Claro que sí. Venga, ánimo con ello. Esto para mí. Patata. Tengo un montón, pero me llevo más. Setas, mira, ¿ves? Unas pocas más. Un perrito también me lo llevo. ¿Por qué no? Yo creo que ya está, ¿no? Comida. Es que comida tenemos un montón, tío. Oye, qué escándalo está montando ya afuera. A ver. ¿Qué pasa aquí? Ya está pegando a la tía idiota. Por cierto, aquí hay unos cochecillos, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo digo porque lo suyo sería ir a la ciudad, ir al otro vendedor, ir a la ciudad de paso. Mods, mods, aquí tenemos mod. Aquí no tenemos mod. Nos podemos poner aquí un mod, por ejemplo. Modificar, le ponemos este. Completar. Y eso en principio debería refrescarnos un poco más. Base. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, pues lo dicho. Vamos al vendedor este a hacer un vistazo. A ver qué tiene. Y de cabeza a la ciudad a desmontar coches ahí como locos. Venga, tío. A ver qué tiene este hombre. Dime que tienes el vikker. Dime que tienes un vikker. Dime que tienes un vikker. Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Bandolera ya tengo una. No quiero otra. Y... Nada. Nada. Es que no tiene... A ver, mods. Este es para el calor. O sea, para el frío ya tengo uno. Y no estoy ahora por comprar otro más. De ropa no... No. No. De comida... Yo qué sé. Munición. Vamos a ver lo que... De munición no tiene nada. Nada, tío. Nada. ¿En serio? Arena. Blade Trap 2. Bueno, con lo poco que vale. Y con lo que pide para hacerla. Yo casi que me las compro, eh. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Esto me voy a hacer un par más. Y yo qué sé, tío. De aquí ya por gastar dinero, ¿no? Vamos a gastar total. Si total estamos forrados, ¿no? Venga, ya está, va. Claro que sí. Venga, vamos a la ciudad. Que es la una ya. Así desmontamos unos cuantos coches. Prepárate la llave. Vamos a dejar un puñado de cosas en el inventario. Porque si no, no vas a poder desmontar nada. Ya sabemos que al desmontar los coches estén llenas de mierda ahí por un tubo. ¿Tenemos coches hasta aquí? ¿En serio? ¿Es otra sin desmontar este coche? La casa con el andamio. Pues nada. Al lío. Vamos a dejar aquí... Pues todas estas cosillas. Que ahora mismo no vamos a darle uso. Esto y esto también. Y esto también. Y ya está el dinero. Y ya están los bloques. ¿Por qué no? Y hay de montar cochecillos. Esto es lo que pillamos. Las balas. Están dando un vistacillo. Que no nos cojan desprevenidos. Nos desmontamos enteros. Nos odiamos todo. Pero siempre nos hace falta tuberías. Plástico. Mechanical Pass. Y eso. Más coches. Más coches. ¿O se han respawneado los coches? ¿O se han respawneado los coches? ¡Ey quieto, tío! No sé yo. No sé. No sé ya qué pensar. Hay muchos coches sin desmontar, tío. ¿En serio hemos dejado todo esto sin... Sin darles matar y les? Esto no es muy típico de mí, ¿eh? Simplemente por donde paso no dejo nada. Arraso. Suele ser lo habitual, pero vamos. Bueno, ya tenemos aquí el primer idiota. A ver. No te hagas el loco, va. Venía el lanzadito, ¿eh? Estaba tú muy valiente. ¿Poli? Joder, macho. Bueno. A ver, una cosa es... Jugar aquí un ratillo y otra ya fliparse, ¿eh? Yo vengo a desmontar coches. No voy a pelearme con todos estos idiotas. ¡Quieto! A ver, bien. Pues nada, habrá que limpiar primero, por lo que veo. ¡Ay! Me la llevé. Eso por no mirar donde hay que mirar, tío. Quieren mirar donde están los zombies, si no hace el tonto. Motero, la que te está metiendo tu colega, ¿eh? La que te está metiendo tu colega, Poli. Tiene un cachondeo ahí dentro. Y hay dos, ¿eh? ¡Poli! Quietecito, Poli, que te veo. Joder, ¿cómo caen los Polis ahora, eh? ¡Qué lujo! La verdad es que los Polis han sido bastante nerfeados, tío. ¡Bastante nerfeados! ¡Quieto! Ya que estamos, ¿no? Yo si no corréis, me ha parido buena señora. ¡Ey, loco! Y así no me estaba por aquí, no he ido a parar. Mírala. Pues, cuidado porque, a lo tonto, solo veo un motor. ¿Qué? ¿Nadie encuentra la salida? Bueno, si nos importa, yo lo mío, ¿eh? Voy a pillar aquí material y me voy. Eso es a lo que venía. Vosotros solo sois un extra. Mira, uno de ácido. Pues nada, vamos a ir diciendo esto de coches. ¡Señora! ¡Señora! Y me pega. Oye, están metidas en manía, ¿eh? Las animadoras morenas... Las animadoras morenas estas me tienen manía, tío. En la versión anterior, las animadoras eran más tranquilitas. Las aquí son más agresivas. Mira, otro idiota. Tienen la puerta abierta, ¿qué esperan para salir? Son tontísimos. Arrastrado, ¿cómo va eso? ¿Bien? ¡Quieto! A ver... Puse resistencia. Bastante tiempo Vuelvo con vosotros aquí Si recuperamos un poco ¿Por qué me meto en estos fregados? Tiene que pasar de ellos Sin más de montar coches ¿Se te pone aquí delante? ¿Cómo le vas a decir que no? Mira que carita ponen de reviéntame a palazos Por favor, lo estoy deseando ¿Tú me vas a partir la pierna como antes o qué? Primo tuyo me partió una pierna antes, cabrón A ver... Así mejor Venga Vamos a buscar coches más enteros Como este por ejemplo Yo recuerdo que ya pegué una pasada por el pueblo este Desmontando coches, pero joder... ¿Hay tantos? También vamos a ir a la zona de las antenas Que suelen haber coches Joder... Aquí... Eso está... De zombies a petar Coches... Yo vengo por coches, si no tenéis coches paso de vosotros Así de claro Mira, aquí tenemos un coche Y un cerdete ¡Cerdete! La carne... Eso... Eso es sagrado Siempre Un vehículo hay por aquí Y por ahí supongo que también habrá otro Zombies y zombies y más zombies Venga Tenemos un par de motores Que nos van a venir muy bien para nuestros generadores ¡Ah! ¡Que damos la leche! Y por eso hay que mirar de vez en cuando Porque puede aparecer un corredor Como ahora Y meternos en un lío Mira, otro corredor Cuidado con los corredores Otro corredor más ¡Rápido! ¡Rápido! La cosa se pone complicada, ¿eh? Mira, cúrate un poco, tío Porque no veas Como te han puesto, chacho Los corredores nos siguen poniendo firmes, ¿eh? Hacen mucho daño esos cabrones Por corredor nos referimos a los ferales, claro Venga, tío Venga, tío ¿No te han muerto? Vaya, más... Sacre de zombies que montar aquí en un momentillo, ¿eh? Que te muera Que te muera, hombre Será posible el tío Que no se quiere morir Creo que se lo piensan No lo tienen del todo claro, ¿no? Ahí siguen corriendo, hombre Como unos putos campeones Veo con un brillo especial ahí en los ojos, ¿eh? Mira, mira como corren ¡Hala! ¡Hala! Se acabó el correr Señora Voy a ser rápido, por favor Me voy a curar otra vez más Básicamente porque tengo bastantes botiquines No tengo por qué andar escatimando botiquines ahora mismo Venga Tengo un motor, ¿no? Ahí estamos Vale, ya que estamos... No Ya vamos sobrecargados A ver, ¿qué más pidemos por aquí? Aquí tenemos un par de coches también Que por supuesto lo vamos a trincar Ya tenemos varios motores Está muy bien eso No Son las siete, mmm Pero mira si se respawneado el loot ese, ¿eh? Pero antes Más zombies A ver qué sale de ahí ¿Normales o corredores? ¿Qué saldrá? Normal Pero no pasa nada Mientras sean normales Mientras sean normales No ¿Algún otro listo? dos coches seguidos que me dan la misma mierda, vaya tela vaya tela en fin pillamos el otro y para la base ya con todo lo que hemos pillado de recursos yo creo que llevamos más que sobrados otro cerdo bueno, hay que salir de aquí, a ver si pillamos el cerdo también ya que estamos sobre todo pillamos mucho mucho material porque así para la siguiente horda vamos a poder preparar las trampas de dardos bueno, las trampas eléctricas, no sé ya que nivel es ahora miraremos el tema del nivel y a serdete hey serdete, como va eso? patino muy bien yo creo que para allá, la casita la casita ya estaría bien son las 8 hemos pillado mucho material, mucho, mucho material mucho material mucho material tenemos unos cuantos motores más en la moto, así que al principio hemos pillado bastante para hacernos de todo si no, bueno pues el próximo día salimos y damos otro paseito pillando más material por ahí ya está, pasa nada otra cosa no, pero coches en el juego ahí para aburrir no nos llegas a desmontar todo ni por casualidad el mapa es bastante grande para eso hey tío, por aquí, por favor, gracias base, base, aparece ahí está vamos a saltar cosillas, así podemos coger todo lo que hay en la moto de hecho voy a soltarlo todo aquí rápido esto es algo que hago mucho en Twitch volvemos rápido de saquear y entonces como llevamos siempre con la hora de pegar el culo vamos a la caja de la gasolina, que solo hay gasolina y es más fácil descartar el resto de cosas y soltamos todo allí sabemos que luego hay que coger todo menos la gasolina, así que es más fácil de localizar las cosillas hola moto y moto conmigo, por supuesto la moto cuando vayáis para la base llevárosla siempre no la dejéis fuera en misiones y eso sí, no la dejáis afuera cuando salís a saquear, al vendedor pero cuando vayáis para casa llevárosla con vosotros que a veces desaparece y no es divertido por lo menos para mí no es divertido cuando desaparece me cago en todo siempre bueno, eso me ha pasado una vez pero no mola, tío no mola que desaparezca, joder oye, mi moto no, eh ya tenemos aquí la otra moto esa no vale, motores y baterías motores y baterías entonces aquí tenemos también un par de baterías más que vamos a echar ahí gasolina 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 yo sí puedo pillar todo lo demás ay, no me queda espacio, tío venga, comida comida, comida, comida comida, comida comida, comida mucha, mucha, mucha comida cojo lo que falta comida, comida, comida comida vale, pues esto ya está hecho ahora vamos a mirar lo que nos falta primero vamos a guardar todo antes de continuar guardamos todo y vamos a ver por donde seguimos con las cosas ordenadas en principio es un poquito más rápido guardar todo en principio siempre hay alguna cosilla que te salta si no voy a ir a volver y eso pero bueno pero en recursos tiene que estar el ácido ¿no? sí aquí a ver química medicina munición partes de moto esto y esto y esto y esto y esto y esto vale en química el aceite porque desde la versión anterior lo podemos craftear y los radiadores pues directamente hay que ir a la forja porque esto es para esto es para sacar latón simple y llanamente ¿qué oigo? ¿un poli? no, el oso que todavía ha sido por ahí ah, de que te petenoso o sea que se han ido y ha se ha ido y ha vuelto el tío que le den aquí no va a hacer nada así que aparte el hierro un poquito más toma ahí cae la noche vamos a acabar de dejar cosillas y a ver lo que nos falta tío para eso para hacer nuestras mierdas las trampitas eléctricas y tal que eso está eso está muy muy bien que aquí vengo yo quiero dejar esto y esto aquí los huesos y en ropa esto y esto vale en principio ya tenemos todo ordenado vale vamos a ver ¿qué necesitamos para hacernos? tenemos dos puntitos este no sé si ponérmelo o no ponérmelo ahora me lo voy a reservar me gustaría mira para hacer las trampas eléctricas esto que nos pide nivel 60 tenemos 63 pues yo no sé que estamos esperando tío yo no sé que estamos esperando nivel 60 y intelecto 8 un puntito más de intelecto que son 3 puntos o sea que habrá que gastar que habrá que subir dos niveles uno para comprar esto y otro para para esto para para comprar la habilidad esto de aquí diría que esto será un puntito ¿verdad? sí sí esto será un puntito vale pues este es el camino que vamos a seguir ¿eh? hacernos esto un par de niveles matando el oso y tal paso al oso que le den al oso que le den así de claro nosotros vamos a ver por donde seguimos por aquí que hormigón no tenemos mucho hay que ir a pillar más piedra la piedra es lo que nos está ahora mismo retrasando arena se hace falta y hormigón para seguir mejorando la base que hay que echar para abajo y hasta que no tengamos suficiente hormigón no podemos ponernos con ello venga la de collejas que nos hemos llevado en la ciudad gracias a la armadura cheta que llevamos hemos podido resistir y sobreponernos a una situación muy complicada venga lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo